El día de hoy emprendemos nuestro viaje a Río Negro, Antioquia, específicamente al criado Lusitania, propiedad del señor Dairochica. Él nos contará un poco sobre su larga historia en el mundo equino, cómo se dio su pasión por la cría y doma de la raza lusitano y la gran importancia de éste en el inicio del caballo criollo colombiano. Aquí vemos que lo que nos ha presentado es el que nos parece un proibido. el escenario españoles y son de un suelo de educationalidad. Pero no hay ni idea de qué crees, pero no hay ni idea qué es. No hay ni idea de caminar para que no esté calmado, El caballo lusitano es uno de los más antiguos de la península ibérica. Las principales características de esta raza son su fuerte tronco y grupa redondeada. Su alzada es entre los 150 y 160 centímetros. Sus extremidades son muy fuertes y alargadas, con una cabeza bien proporcionada, con orejas finas y expresivas. La llegada de los conquistadores a América trajo consigo diferentes razas de caballos del continente europeo, y desde ahí se dirían algunos genes, que pueden ser grandes promotores de algunas razas criollas de este continente. Continuemos con nuestro anfitrión, que nos aclarará un poco más sobre este tema. FaceTime y un poco más sobre este tema. Hemos visto una granita de los cuarles que están en este tema que ha sido muy fuertes de este tema. Y la llegada de los cuarles que Esto es un positivo, un español, y un partido que es un un de grandes inviernos con los raves para lograr, como en un saludo que fuese grande, pero, explorar por mi ás van a crear más dioses, pero, la forma que tenemos que tener que entre ellos, como en el mundo. No, 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 no. No, 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 no. 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 Gracias por ver el video. Existen diferentes tipos de caballos, hay grandes y pequeños, negros, blancos y castaños, de un temperamento tranquilo o fuerte. La paciencia y el respeto es una virtud a la hora de montar sobre este animal, ya que ellos sienten el dolor, el placer y el miedo. Conozcamos la historia de cómo empezó este importante caballista en este mundo. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Lo haremos más adelante conversando con el señor Dayero Chica, el cual nos contará sobre el apasionante mundo del rejoneo.